El hijo predilecto de Cerro Azul, Daniel Silva, señoras y señores, amigos de la prensa. Piloto Palestor FX, señoras y señores, FXR, miren ustedes, contratado este piloto por Palestor, mil dólares semanales, señoras y señores, por vestir la cazaquilla, los uniformes de Palestor, para nuestro canal de YouTube, nuestro fanpage de Motocross Extremo Perú, señoras y señores, nuestra siguiente página de Javich Internacional, ¿todo listo entonces? Tranquilo muchachos, Silva, Paukar, listo muchachos. Categoría Nobeles, Mecánica Nacional, señoras y señores, Cerro Azul, miren al público, ¡Cena la partida! ¡Cena la partida! ¡Impactante, señoras y señores de Javich Internacionales! Van a venir directamente hasta la zona de los cocodrilos, vamos a ver si van a pasar este tremendo zanja. Prácticamente, vamos a ver si estos muchachos lo pasarán sin ningún problema. Espectacularmente para Javich Internacional, nuestro canal de YouTube. Ahí viene, amigos, del globo terráqueo, vamos a ver quién viene primero. Se va acercando rápidamente, atención, el whole show, Daniel Silva. Bien, amigos del globo terráqueo, Daniel Silva del Perú, de Latinoamérica, del globo terráqueo. Aquí viene Daniel Silva, va corriendo como los dioses en estos momentos, amigos de Javich Internacionales. Se va metiendo Danielito Silva. Aquí está primero, el hombre de Cerro Azul. Haciendo historia en estos momentos, el hombre de Cerro Azul. ¡Corre bien! ¡Métete ahí al número 29 para abogar la lucha, Chris Motors! ¡Angelo, salta! ¡Oh! ¡La zanja! ¡Amigos de Javich Internacional! ¡Miren los enfermitos ahí, señores, señores, los fanáticos del motocross! ¡Ahí está! Señoras y señores, mi querido Pinky. ¡Métete internacional, querido Pinky! ¡Ahí estamos transmitiendo en vivo y en directo esta tremenda competencia cuando Daniel Silva haciendo historia! ¡Corre en el mundo! ¡Corre en el mundo! ¡Está saltando como los dioses en estos momentos de Javich Internacional! ¡Ale, ale, 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 ale! ¡Mientras tanto, aparece Paukar! ¡La lucha Paukar a toda velocidad! ¡Inchindo! ¡Se va vendiendo Paukar! ¡La lucha Paukar a toda velocidad! ¡Corre como los dioses! ¡Viene el número 94, aparece el rey! ¡Se sale del circuito! ¡Ay, peligro! ¡Viene el número 30! ¡Se mete a la derecha! ¡Ahora en la izquierda! ¡Saca la pierna! ¡Derecha! ¡Aparece Lunarsito a toda velocidad! ¡Va vendiendo la potencia absoluta! ¡Aquí viene Daniel Silva! ¡Ación de historia en estos momentos! ¡El campeón de Cerro Azul! ¡Daniel Silva! ¡La lucha por el primer lugar! ¡Metiendo rápidamente por acá con Lunarsito! ¡Dran trabajo! ¡Daniel Silva endurance! ¡Liderando las acciones! Gogo Rider, Gogo Rider, resiste Daniel Silva, resiste, resiste, resiste Daniel Silva, no te rindas, viene en pausa con el número 29, aparece el número 26, Green Motors, el número 2, el 21, 22, el número 12, corriendo, cuidado, viene el caballo, César Vera, aquí está el duro, el número 29, el 28, a toda velocidad, el número 21, corre rápidamente como los dioses, viene la moto cutula, aquí está la moto cutula, salto mortal de la muerte, salta lunarcito señoras y señores, para Javich Internacionales, y aquí está, la lucha por el primer lugar, viene rápidamente por acá Daniel Silva, aquí está Silva a toda velocidad, aplica la velocidad, se da la fuga de Daniel Silva, corre como los dioses, agarra el mango, en primera, saca la pierna, se lo come de Daniel Silva, se lo come de Daniel Silva, corre hijo, corre el número 44, corre Daniel, no te rindas, avanza Daniel Silva, Daniel Silva, uno de los grandes del globo terráqueo, mientras tanto aparece Green Motors, el número 44, el número 44, la lucha, Fanta y Saico, Fanta y Saico, pasa por nuestro lado, el hombre de APM, lubricante señores y señores, amigos del Perú, de Latinoamérica, del globo terráqueo, se lo come Daniel Silva, lucha de poder, lucha de poder Daniel Silva, corre, corre Daniel Silva, avanza hijo, no te rindas, eres un guerrero, un gladiador, inyecta podredalina, mete la potencia, mete el poder, Daniel Silva, en primera, en segunda, defiende el primer lugar, defiéndete, 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 defiéndete gladiador, defiéndete, yeah, adelante pinchi, y ahí están los fanáticos, yeah. Se lo come Daniel Silva, defiéndete, defiéndete Daniel Silva, va corriendo el 116, aquí está el gladiador, defendiendo al hombre, última vuelta, última vuelta, última vuelta, vamos Daniel Silva, defiéndete en primer lugar, por la curva, amigos del globo terráqueo, yeah. qué locura, qué locura, qué locura, amigos, en la última vuelta, en la última vuelta, amigos, del Perú, rápido a América, Fanta y Saico por detrás, tremendo, tremendo, amigos, qué tal el espectáculo, pero Daniel Silva, empieza a rebasar, viene por dentro, vamos, Daniel Silva, segundo, Baltasar, Baltasar, Banderazo, Banderazo, aaaaaah, 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 ¡Gracias!